hola amigas y amigas de ti soy yo I'm jazzy gaming y te voy a hacer un nuevo video para el canal hay quien me ha reto de jugar sim simi lo voy a preparar las palabras maras para que no yo lo diga como algo brusero y me diga algo ok asi que hola el hola ok callate eso parah parah a duke tu titi 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 ingorante ok ok yo le doy titi le doy ok ok no compara a la tuya ok me lo en mi cara no no su si su si su si meten meten pero uy que lindo ah pare eres hembra es hembra es hembra es hembra bella es bien bella si si que es que es que es que es tío como vas a decir eso ok vamos a hacer vamos yo también oh 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 ok crucero ok 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 ah 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 y muévete por favor perdón a ti te lo meto como te gusta John Shitman te gusta el ah ok te lo meto ah no si ok ah vamos a verlo como te te llamas ah perdón lo hice mal como te 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 llamas te llamas muñeca ah me llamo alexis y soy un mentiroso o si como me gusta me gusta me gusta bueno que juego ultimamente a ver a ver que me 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 encanta me 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 Hombre Chupa Chupa El Pues está bien si eres Mujeres pero pues Si eres hombre creo que eres Gay ¿Qué? ¿Qué? Te estoy preguntando aquí Bobolón A ti ¿Qué? Párate mami estoy grabando Ok Voy a ponerle pausa voy a comer Un beso un momento ¿Qué? 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 Esto es lo que hay Gracias.